Brevemente por la hora, ya son las 7 y medio, esta escena es contundente por cuanto muestra con un descaro insólito lo que fue esa operación ilegal de captura de Leach, el secuestro. Hace unos minutos se mencionó que a Leach hubiera sido, la película misma dice, muy fácil matarlo, pero no, no lo quisieron matar porque con Leach había que dar un ejemplo de lo que el imperialismo no está dispuesto a tolerar, y es que la praxis internacionalista en luchar por todos los pueblos que están siendo afectados por el imperialismo está prohibido por ese factor económico, porque la estrategia principal del imperialismo y del sionismo es dividir para vencer, es decir, el imperialismo acepta que los palestinos luchen por los palestinos, que los venezolanos luchemos por Venezuela, pero no aceptan que los palestinos luchen por nosotros o nosotros luchemos por los palestinos, porque evidentemente la labor para ellos va a ser mucho más dura de condenar. Entonces aquí vemos como un desparpazo, como un descartal, como ellos admiten que Leach fue secuestrado. Pero es que lo quisieron secuestrar y no condenaron una, ni dos, ni tres veces, sino que ratificaron esas condenas a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque quieren decir Leach, el ejemplo de lo que no se puede hacer en contra del imperialismo, lo que el imperialismo no está dispuesto a tolerar. Y precisamente esta película sirve para poder recordar toda la matriz de opinión negativa que existió de Donald Leach, que preparó el escenario para que la opinión pública mundial aceptara que era un terrorista y por lo tanto era merecedor de cualquier acción en su contra. Esta película sale, entre otras cosas, porque ya ese público de Hollywood y de todas las industrias cinematográficas en el mundo mundial, controlada desigualmente por el señorismo, y por cierto aquí en Venezuela, controlada entre otros, por un circuito de Radovsky, vinculado a la política de Radovsky, y para quienes no lo saben, el circuito de Radovsky tiene ese nombre porque un pariente de la política de Radovsky era dueño de un teatro en Polonia, de un cine en Polonia, y vinieron para acá, un pariente de él que era judío y un polaco, y vinieron acá y montaron una sala de cine. ¿Qué llegó a ser el circuito de Radovsky? Imagínense el poder de divulgación que ellos tienen. Cuando son capaces, en una noche, de pasar esa película en 50 cines, mientras que nosotros aquí estamos luchando por poder tener dos horitas con un grupo para poder transmitirles esta información, ellos no hacen mundialmente en tiempo real y ni hablar de las cableras, de las televisiones, y ahora con el Internet, con las redes sociales, ¿qué no pueden comunicar ellos? En definitiva, ellos hacen de Rich un ejemplo de lo que no está dispuesto a aceptar el terrorismo y lo que no está permitido. Y esa es la sensación de más que evidente. Por eso nosotros denunciamos el secuestro de Rich, que públicamente lo admiten ellos, y que a partir de ese secuestro, evidentemente, él se encuestra ilegalmente en ese país. Ahí lo muestra en una escena que cuando bajan del avión, esto es la vida real, cuando lo bajaron del avión, llegó un fiscal del Ministerio Público francés y le dijo, usted es Ingenier Sánchez, que está solicitado por la justicia francesa, hay una obra de captura nacional, es decir, para el territorio francés. Usted está en Francia y usted va preso. No se preguntan cómo llegó a Francia. Bueno, así lo opera el imperialismo y el serismo. ¿Y por qué nosotros tenemos que preocuparnos por esto? Miren, camaradas, compatriotas, sean o no sean camaradas, pero compatriotas todos. Estamos bajo amenaza de nuestra parte. Por esos mismos factores. Eso no nos va a hacer a nosotros y mucho peor si llegan a conquistar nuestro territorio. Y la única forma de enfrentarnos es generando conciencia. Conciencia que tenemos que luchar por todos. Porque también se nos ha dado a entender de que, y eso es una práctica del imperialismo, mucha gente se pregunta, bueno, pero Estados Unidos, el Perú, los cinco eres cubanos, y el Perú, los perigos, y es una causa justa. Y todos los que estamos aquí lo apoyamos. Pero hay una cosa particular que preocupa con esa libertad. Ellos dieron la libertad a un puerto pequeño que luchó por Puerto Rico. Y dieron la libertad a cinco revolucionarios cubanos que lucharon por su patria. Fíjense el mecanizaje que hay ahí. Yo acepto que tú luches por ti. No luches por ti. Ojo, absolutamente celebramos todo la libertad de su general. Y estamos felices con ello. Pero no podemos aceptar que hasta ahí llegó la gestión de los revolucionarios y las revolucionarias por liberar a todos los presos políticos revolucionarios en manos de lo que venimos. Tenemos que luchar por el liche. Tenemos que luchar por su contrariedad. Tenemos que luchar por nuestros camaradas palestinos presos en cárcel de Israelíes. Por los mapuches presos en Chile. Por nuestros compatriotas de la Gran Colombia que están presos en lo que es hoy en día Colombia. Y bueno, para descontar, los maravallos, los peruanos. En el mundo entero, nuestros hermanos vascos, nuestros hermanos islandeses, nuestros hermanos en los países árabes que están padeciendo los rigores del interrimo del serismo. Si no tenemos conciencia de que hay que detener a los lichos, como hay que detener a todos, estamos perdidos, ¿verdad? Estamos perdidos. Van a venir con nosotros y nos van a conseguir satisfacer. Yo agradezco enormemente a la Cinemateca por este esfuerzo enorme. Créanme que no es fácil. Tenemos dos, tres semanas trabajando juntos. De verdad reconozco el enorme esfuerzo que ellos han hecho porque ver una serie de cuatro horas y media, con toda su perversidad, con todas sus fallas técnicas, de paso a ser hecho, bueno, yo por suerte hablo inglés y entiendo hablo de francés y la traducción no es muy buena que se diga. Sí, sí, ahí hay una historia que quizás no hicimos que, efectivamente, pues es la copia que entre los amigos pudimos hacernos de la serie, pero además es una lucha desigual, efectivamente, y poder acceder incluso a los productos culturales para el marco de última manera. Así que también invitamos a que existan productos de la cinematografía revolucionaria que contrarresten esto. Les digo una película de esto que me pasó la semana pasada. Estaba viendo en intercable una película que se llama Dioses y Reyes, o Reyes y Dioses, en la historia de Moisés y Moisés en el Antiguo Egipto. Y bueno, Moisés fue quien dirigió a la comunidad hebrea egipcia hacia el país. Bueno, en esa película ponen a ese grupo de hebreos a atacar a la fuerza egipcia, a quemarle caravanas o compasos de naves, de lanchas que iban por el río llevando comida, y ellos muestran con un heroísmo cómo esos judíos disparaban flechas para incendiar a esos barcos, cómo asesinaban a los soldados egipcios, cómo mataban a la población egipcia, y se van a colorear banderos. Oye, qué maravilla, mira cómo estos israelíes, o futuros israelíes, estos hebreos, estos judíos, estaban luchando por sus derechos. ¿Cómo muestran los palestinos hoy en día? Están padeciendo exactamente su nombre de oro. Y eso se lo pasaron al mundo entero, en un horario como de las 8 o 9 de la noche, y todo el mundo sabroso en su asiento, viendo esa peliculita, recibiendo ese bombardeo mediático que hace ver que todos los que hacen los israelíes y los seotistas, y los judíos, están bien hecho, todos los que hacen los árabes, o cualquier otra religión, o cualquier otra nacionalidad de dicta a los judíos, a los israelíes, disculpen, es absolutamente inaceptable. Bueno, el compendio de todo eso es lo que estamos viviendo. 25 años de ilegal presidio, donde Lich ha sido torturado físicamente y psicológicamente. Lo tuvieron 10 años en aislamiento total, los primeros de esa época. Y tuvieron, no quedó otra, que tuvieron que meterlo en un régimen penitenciario normal. Bueno, todas estas cosas se les hicieron en el inicio, amigablemente no da tiempo, ya por la obra de la justicia de inicio, pero nuestra campaña se va a sostener, vamos a continuar, con el apoyo de los partidos revolucionarios, a los hermanos que nos han acompañado, el Partido Comunista, el PPT, Nostro Romano, el PPT, el PPT, con las organizaciones revolucionarias que también nos han acompañado, particularmente felicito a la coordinadora Simón Bolívar y al monito que va a estar revolucionario por la iniciativa, la campaña de Yo te quiero libre, nuestros camaradas de ETC VIVE, y bueno, no los puedo nombrar a todos, porque son muchas organizaciones afortunadamente. Vamos a sostener esta campaña y vamos a seguir luchando, camaradas, porque estamos con el agua al cuello, el periodismo viene con nosotros y tenemos que generar esta conciencia y agradezco también a mis dos notables camaradas indus que tienen años en esta lucha, apoyando a la causa palestina, apoyando a la causa de los pueblos libres, de los pueblos unidos buscando su libertad y a mi camarada, el querido hermano Emilio Silva, cofundador de Elisa, que ha dado una lucha enorme por tratar de descifrar esa información de lo que es el complejo tema del civilismo y poder hacerlo digerible en el poco tiempo que se nos permite, porque ese tema es clave. Mucha gente se pregunta ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Un breve tema. El civilismo, a través de sectas evangélicas pentecostales, lograron que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos y que Javier Bolsonaro sea el presidente de Brasil. Saquen sus conclusiones por ahí y nada más. ¿Cómo estamos guardiando la gente? Este es un peligro real y Mitch es una víctima efectiva de eso. De nuevo, les agradezco enormemente por su paciencia, por su distancia, y por su salud. En nombre de él, en nombre de él.